Yo creo que tenemos que enriquecernos interiormente en lo espiritual y eso nos va a hacer entender la belleza de la vida. En ese contexto, pues, el cambio no pasa por levantarse en armas, sino el cambio pasa porque cambies tu forma de pensar, cambia porque te desapegues de tantas cosas que te dan los diferentes sistemas económicos. Desapegarte, renunciar a ciertas cosas para encontrar en lo sutil, en la sencillez, en la humildad, la felicidad. ¡Suscríbete al canal!